DJ Nelson Ay, el amor de mi vida ayer Le dedico esta canción Y sin equivocación Llegué hasta su corazón Como prueba de este amor Que donde quiera que vaya Que donde quiera hay que ser Te perseguirá mi tanto Nunca te olvidaré, no, no Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Jurándolo volver Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Jurándolo volver Cuánto juramento no El que me hiciste a mí Confiando en ti, confiando Que tonto me creí Yo no quiero que tú vuelvas A mi lado ya no Cada quien por su camino En busca de otro amor Yo no quiero que tú vuelvas A mi lado ya no Cada quien por su camino En busca de otro amor Y ahora sí paso Y ahora sí paso por tu lado Y no me vas a conocer Una albella no Recuerdas tú ¿Quién te enseñó a querer? Y ahora sí paso Y ahora sí paso por tu lado Y no me vas a conocer Una albella no Recuerdas tú ¿Quién te enseñó a querer? No te quiero, no te quiero, no te quiero ver Inspiración musical DJ Nelson ¡Vamos! No te quiero, no te quiero, no te quiero ver DJ Nelson Ven muchachita, te invito a bailar Esta rica cumbia que es sensacional Mueve la cintura para un lado y para el otro Así verás que se siente al bailar Todos te admiran por este bailadito A todos nos dejan en el miradito Todos te admiran por este bailadito A todos nos dejan en el miradito Tu baila es cumbia, está en el merengue Tu bailas salsa y también el reggaeton Tu bailas cumbia y también el merengue Tu bailas salsa y también el reggaeton Amanezcamos todos con calor Bailando esta noche con el grupo y tiración Amanezcamos todos con calor Bailando esta noche con el grupo y tiración Dijay Nelson Ayer yo busqué en ti Lo que yo tanto hacía, y nunca me imaginé, volveré a encontrarte así Cuando yo me acerqué, mi cuerpo se estremeció, sentí que mi corazón, muy pronto iba a ser feliz Yo quisiera que tú me amaras, como yo te amo a ti, y si tú me desprecias, muy pronto voy a morir Yo quisiera que tú me amaras, como yo te amo a ti, y si tú me desprecias, muy pronto voy a morir Y por eso yo quisiera, yo quisiera que me amaras, que me amaras con el alma y con todito el corazón Y por eso yo quisiera, yo quisiera que me amaras, que me amaras con el alma y con todito el corazón Yo quiero entregarte a ti, mi vida y mi corazón, y cantarte esta canción, con el grupo Inspiración Yo quisiera que tú me amaras, como yo te amo a ti, y si tú me desprecias, muy pronto voy a morir Yo quisiera que tú me amaras, como yo te amo a ti, y si tú me desprecias, muy pronto voy a morir Yo casi siempre dije que nunca me casaría, yo ando buscando a quien me venga a padrinar Yo casi siempre dije que nunca me casaría, yo ando buscando a quien me venga a padrinar Yo casi siempre dije que ya va, pero sin yo Yo casi siempre dije que ya va, pero sin yo Que vaya la boda, la mujer de chon Que baile, que baile, que baile mi chon Que vaya la boda, la mujer de chon Que baile, que baile, pero sin cachón Desde que supieron lo que tiene la madrina, todo el mundo quiere que me me hace invitación Desde que supieron lo que tiene la madrina, todo el mundo quiere que me hace invitación A mí me da pena por el pobre chon Su mujer no quiere llevarlo por borrachón No deja de pasar, prepara de un biberón Mientras ella baila la chupia sin chon Que vaya la boda, la mujer de chon Que baile, que baile, que baile mi chon Que vaya la boda, la mujer de chon Que baile, que baile, pero sin cachón Claro, que baile, pero con inspiración DJ Nelson Una pena, otra pena Lloro, pena para mí Ayer lloraba, otra pena Yo lloro porque la vi Una pena, otra pena Lloro, pena para mí Ayer lloraba, otra pena Yo lloro porque la vi No llores, corazón No llores No llores, corazón No llores No llores, corazón No llores No llores, corazón No digas nada Cuando pases por el cuento No tome el agua del río No dejes el amor pendiente Como dejan de ser mío No llores, corazón No tome el agua del río No dejes el amor pendiente No llores, corazón No llores, corazón No llores, corazón No digas nada DJ Nelson No llores, corazón Como a las 10 de la noche Y ahí plantado me dejó La tímida señorita Que yo tanto quería ver Como moría la colita Y me quedé con ganas de Tocarle la cinturita Y acariciarle y de besar Su tentadora boquita DJ Nelson Ella era una muchacha sensual Era linda como rayos igual Era una muchacha que nunca Que se dejaba conquistar Yo recuerdo que la quito salir En una linda noche de abril Y le preguntaron el coche Hasta las 10 de la noche Y ahí plantado me dejó La tímida señorita Que yo tanto quería ver Como moría la colita Y me quedé con ganas de Tocarle la cinturita Y acariciarle y de besar Su tentadora boquita Música Música D.J. Nelson D.J. Nelson